Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Daniela y esta vez estoy, o sea, si yo siempre estoy emocionada, estoy turbo recontra mil emocionada porque esta es una colaboración con mis amigas preciosas del Glow Squad y ustedes van a ir viendo los videos un día diferente para que estén pendientes y además me emociona mucho, mucho, mucho hacerles este maquillaje porque está hecho única y exclusivamente con productos colombianos fáciles de conseguir, fáciles de encontrar y está muy fácil este look por si lo quieren recrear ahorita, si tienen grados, proms, etc, etc, etc es súper usable, no lleva pestañas postizas, está muy muy fácil de hacer, entonces si quieren ver cómo logré este look, ¡vamos a empezar! Ok, lo primero que voy a hacer es utilizar un primer, este es el de Nivea, que ustedes saben que lo amo y luego vamos a aplicar un poquito de base, yo voy a poner una capa muy ligera de la mate natural de Vogue y voy a difuminarla súper bien con una Beauty Blender después voy a utilizar un corrector, este es el único que no es colombiano, es el No Filter Concealer de Colourpop y este corrector en realidad me gustó bastante, por eso lo utilicé, perdónenme la vida pero es que es el que más amo, en serio y vamos a difuminarlo igual súper súper bien con la Beauty Blender, ustedes ya van viendo dónde lo coloqué y vamos a sellar todo esto con un polvo, yo estoy utilizando el polvo compacto de V2 que ustedes saben es mi favorito del momento y vamos a broncear un poquito, no van a ser como los súper contornos Kardashian pero sí para darle un poquito más de dimensión al rostro de una forma como súper natural y estoy utilizando el bronzer de Vogue ahora vamos a irnos a las cejas y voy a utilizar el betún que también es de Vogue y voy a ir rellenando mis cejas, tengo videos mucho más detallados sobre cómo hago mis cejas en el canal por si quieren ir a echarles un vistazo y voy a iluminar la parte del hueso de mi ceja de igual forma puse un poco de máscara para cejas para que se queden ahí toda la noche y noche y muevan ahora con esta paleta de sombras de Mireille voy a utilizar el tono más claro y lo voy a colocar en el hueso de mi ceja para sellar el lápiz iluminador que habíamos puesto antes ahora con esta sombra café clara de Sammy la voy a utilizar como tono de transición por toda la cuenca de mi ojo y voy a difuminarla súper bien luego con este café un poco más oscuro me voy a definir la esquina exterior concentrándolo bien, bien, bien como donde se sume el ojo y llevándolo un poquito hacia afuera pero no mucho y difuminamos súper bien con la brocha que habíamos utilizado antes ahora con esta sombra dorada voy a darle un poco de luz a mi párpado móvil ay, miren ese color, es precioso aparte es como lo que le da el amarillo de Bella entonces, bueno, la voy a poner con una brocha de lengua de gato y con este café que es un poco más rojizo vamos a aplicarlo en el párpado inferior ahora voy a tomar esta que es como color champaña y creo que se llama champán, si no estoy mal vamos a iluminar el lagrimal y con el mismo café rojizo que habíamos utilizado antes vamos a mezclar un poquito mejor el café oscuro con el dorado en el párpado móvil luego vamos a encresparnos las pestañas y vamos a delinear los ojitos yo estoy utilizando el plumón de Sammy que ustedes saben es mi favoritísimo de la vida, del universo y del mundo mundial y ahora para las pestañas yo voy a utilizar dos máscaras una es la lucet con ceramidas que ustedes saben es de mis favoritas y en las pestañas inferiores voy a utilizar esta de Jolie que es mi favorita para las pestañas de abajo por ese micro cepillo bebé que tiene de verdad, eso hace la vida mucho más fácil y en los cachetes estoy utilizando un rubor de Sammy que es como naranjita y tiene un poquito de brillo y de highlight voy a utilizar este que es el de Kohl que, ay miren ese glow tú 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 tú, quítate ese highlight que ciega me vas a dejar y en los labios utilicé este labial de I Love Pinch que es precioso, se llama Woo y me encantó y ya así queda terminado el look de verdad está súper lindo y súper fácil de hacer y listo, eso fue todo por el video de hoy yo espero que les haya gustado muchísimo si fue así no olviden de darme un dedito arriba y suscribirse aquí abajito si no lo han hecho tampoco olviden picarle a la campanita las notificaciones para que YouTube les diga cada vez que subo un video nuevo y mucho menos se los puedo olvidar ir a toquearme en mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá ya los estoy poniendo como chismes, stories mostrando las cositas apenas me llegan, etc. y nos siento más, nos vemos en el próximo video ¡Bye!